Un saludo para todas las personas que me están viendo. Hoy vamos a tratar de un punto que me parece muy interesante y muy actual, aunque quizá aparentemente podríamos pensar que ha perdido una cierta actualidad, que es lo que se llama el New Age o la nueva era, una nueva religiosidad light. Aunque esto de religiosidad habría que comentarlo un poco más, porque más que una religión propiamente dicho, es un cierto estado que podríamos calificar de religioso. Una religión verdadera siempre tiene que tener dos polos, Dios y el hombre, porque la religión es la relación que une al hombre con Dios. El orden del hombre a Dios, de Dios al hombre, como decía Santo Tomás. Pero en estos últimos tiempos, en las últimas décadas, ha comenzado a verse con creciente interés y preocupación por parte de los obispos y por parte de los no obispos de un fenómeno pastoral que hasta hace 40 años era muy poco común, podría decir, sobre todo en los países de antigua tradición cristiana, antigua tradición católica y especialmente en Latinoamérica. Se trata de un fenómeno el éxodo de un cierto número de personas católicas, protestantes, que pasan a una religiosidad light, como acabamos de llamar, una religiosidad muy suave, suave en el sentido de que no hay prácticamente exigencia de nada. No hay exigencia de estructura teológica, ni de estructura filosófica, ni de estructura moral. Lo cual, evidentemente, pues es cargarse una religión, porque toda religión tiene unas realidades que hay que creer, dogmas en el caso católico, pero no solamente dogmas, sino verdades que hay que querer, verdades que hay que practicar, que forman parte de la moral, y en el caso concreto de la iglesia católica, los sacramentos que nos ayudan a vivir esas verdades. Pues es bueno que hablemos de este tema, porque está de nuevo un poquito de actualidad, o un muchito de actualidad, y que puede llevar a pensar que se trata de una secta más de las muchas que aparecen de vez en cuando, y como estamos en un mundo en el que de repente oímos hablar de la meditación trascendental, de la cientología, de la luz del mundo, y también nos damos cuenta de que, de repente, hay personas que son partidarias, o que están tomando clases, o están haciendo ejercicios que pertenecen a la nueva hora, el O New Age. Vamos a tratar de explicar un poquito de qué se trata, ¿no? Para el cardenal Dan Nels, en Bélgica, que ha profundizado la cuestión, percibe una nueva onda espiritualista fundamentada en cuatro pilares. Una subestructura científica. Hay algunos que piensan que hay una base científica, el caos que hay en el mundo, ahora lo veremos, otros piensan también que junto a esta especie de subestructura científica, una serie de efectos que vienen de las religiones orientales, una parte que viene de la psicología profunda, principalmente de Carl Gustav Jung, el inconsciente colectivo, y por último, también de ciertos conceptos astrológicos, no digo cosmológicos porque la cosmología es una ciencia seria, mientras que la astrología no tiene nada de ciencia ni de seria, sino de opiniones personales, muy respetables porque son personales, pero que no tienen un fundamento en la realidad. Entonces, hay que tener en cuenta que no son ya las corrientes teológicas vinculadas al marxismo, sino una religiosidad etérea que se nutre de las necesidades espirituales insatisfechas que estamos viendo en el mundo moderno. En cuanto hablamos con una persona, nos damos cuenta de que está muy preocupada por los secuestros, muy preocupada por la situación de México, muy preocupada porque nos dicen que todo va bien, nos damos cuenta que no va bien, muy preocupada porque el Estado no cumple con su deber de la defensa de la persona, las autodefensas, todo este tipo de cosas que estamos viendo ahora, que evidentemente, pues parten de la base de que el hombre no está seguro, no lo sentimos seguro. Es verdad que hay una inseguridad que podríamos llamar esencial, que es la de la vida, no sabemos en qué momento uno se puede morir de un infarto, o se puede morir de un accidente, o de lo que sea, pero normalmente eran circunstancias que más o menos se contaba con ellas y que no modificaban la profundidad del pensamiento de la persona. Ahora sí tratan de modificar el pensamiento aprovechando estas circunstancias favorables o aparentemente favorables con las que nos encontramos. ¿Qué es el New Age? ¿Qué es la Nueva Era? Parece ser que el centro, el punto de partida de la Nueva Era, ha sido la llamada conspiración do acuario, autodefinida como generatriz de un nuevo paradigma de cultura. Alguna vez lo hemos explicado ya. Paradigma es una forma de pensar que ante la evolución del pensamiento o de las circunstancias de las que nace ese pensamiento, cambia. Por ejemplo, un paradigma fue el humanismo. Era una vuelta, globalmente se pensaba que el hombre tenía que volver al hombre antiguo, poner de manifiesto el hombre antiguo, estudiar el hombre antiguo, la cultura antigua, el arte antiguo, el arte antiguo, bueno. Otro paradigma es el racionalismo. El racionalismo del siglo XVII que da la origen a la ilustración francesa, en parte a la revolución francesa. Otro paradigma es, o lo fue, el marxismo. No admitir más que una realidad que es la materia, intentar explicar todos los fenómenos como consecuencia de ese materialismo básico. Y otras muchas cosas más que no es ahora el momento de decir, ¿no? Pero lo que está claro es que esta religiosidad etérea se nutre de las necesidades espirituales de un mundo inseguro, de un mundo insatisfecho, de un mundo superindustrializado, supereconomizado, pero que al mismo tiempo no resuelve los problemas fundamentales de la persona. Los deseos de eternidad, de redención, de autosuperación, sanos, que tiene la persona, no se ven que se puedan solucionar por ninguna parte. Entonces, podríamos llegar, tratando de ver de dónde viene todo esto, estas corrientes, diría yo, semiespirituales, o falsamente espirituales, o pseudoespirituales, que es como habría que llamarlas, tienen influjos, múltiples influjos, ahora veremos algunos de ellos, ¿no? Porque es una cosa, como vamos a ver, que no tiene una estructura fija, lógicamente influyen, por ejemplo, pues las religiones orientales, o más que las religiones orientales, los modos de pensar orientales, ¿no? A veces cosas tan divertidas como el triángulo de las Bermudas, ¿no? Que empieza, bueno, ¿por qué se hunden de repente y desaparecen los barcos sin dejar ninguna huella, ¿no? Las artes adivinatorias de algunos chinos, del I Ching, el I Chang, el Tarot, el Budismo Zen, y otras técnicas de meditación, las sociedades secretas, Nostradamus incluso, antiguas civilizaciones perdidas, dan origen, pues, a una serie de ideas que incluso, sin saber muy bien, las estamos oyendo continuamente, por ejemplo, el karma, las recetas vegetarianas, los estados alterados de la conciencia, la intuición y el misticismo, fijémonos en lo que, por ejemplo, sin que hay que confundirlo, ¿eh? La enorme cantidad de gimnasios. Es rara la muchacha joven que en estos momentos no va a un gimnasio. Hasta la Universidad Panamericana ha abierto un gimnasio, que ha tenido un éxito tremendo. Creo que van más al gimnasio que a clases. Esto es una broma, pero me preocupa, por supuesto. Y cosas, por ejemplo, como los OVNIs, ahora de repente, hace tiempo que no oímos de OVNIs, desaparece un avión y empezamos a salir una serie de especulaciones tremendas, hasta llegar a decir incluso que ha sido la CIA la que lo ha rellevado de acuerdo con los chinos. Y cosas de ese tipo. Cosas que la gente las dice porque quiere tener una solución, en el fondo es al misterio. Al misterio. Hay cosas que no se pueden explicar totalmente porque no tenemos todos los elementos. Como pasa, por ejemplo, con la famosa manía de definirnos qué va a ser. Vamos a este fin de semana, vamos a tener otro rato de temperatura, va a llover a mediodía, va a llover por la noche, todo este tipo de cosas. Bueno, las flores de Bach, por ejemplo, no tengo nada contra ellas, por supuesto, pero parece que no soy empanada por lo que yo me he podido leer. Pero a mucha gente la hacen bien. Muy bien, pues estupendo. Y la terapia alternativa, que está como muy de moda ahora, ¿no? Son tan caras las medicinas, son tan caras que buscamos una terapia alternativa que nos pueda traer una cierta sanidad, aunque no sea muy científica. Lo curioso es que, claro, todo esto ha arrastrado a personajes que están en un primer plano o que han estado en un primer plano. Por ejemplo, partidario de New Age está un famoso artista, Tom Cruise, que lo conocen todos ustedes. John Travolta, por ejemplo, es New Age. Chick Corea, este no sé quién es, pero por ahí anda. La famosa actriz Siglade Madeleine, que era muy simpática, ella viejita con el chofer, de una película estupenda, ¿no? Pero son personas que predican altamente el esoterismo moderno. Entonces, todo esto, pues hay que tratar de explicar un poco. Incluso, algunos científicos, podríamos citar, por ejemplo, a Frithjot Capra o al premio Nobel Ilia Brigoguine, que indican cómo creen que puede haber una cierta base científica, la teoría de las cuerdas, que no sabemos qué es y no se ha podido descubrir absolutamente nada, por más que he leído al señor autor de ellas, pues acaba, el mismo acaba diciendo, pues no, yo creo que sí existen, pero no puedo mostrar, punto. Bueno, y también, en el fondo, de todo esto hay un intento de un problema que nos atañe a todos, aunque a veces nos lo planteamos en presente. Por ejemplo, tu salvación y mi salvación. De esto procuramos no hablar. La muerte no es hoy tema que ni ejercicios prácticamente se toca, ¿no? El pecado tampoco. Es decir, todo lo que es responsabilidad personal se diluye en una especie de ecologismo que no se sabe muy bien de qué se trata, ¿no? Y no podemos olvidar que, efectivamente, esto es una especie de salvación gnóstica. Así la ha llamado incluso el cardenal Ratzinger, el papa emérito en estos momentos, ¿no? Bueno, que ha hablado de este tipo de religiones que están surgiendo ahora, de tipos de religión, imitaciones de religión que no son religiones, que, pues, algunas son tan viejas como el gnosticismo del que ya hemos hablado en algún momento. A veces, con fundamentos astrológicos impregnados del mesianismo, del mesías que todos esperamos, en vísperas del cambio de siglo y de los años nuevos que estamos viviendo en el nuevo siglo, la New Age afirma que, tras el periodo abrahámico de Aries y el crístico de Piscis, llenos de luchas y divisiones, el sol está entrando ahora en el signo zodíaco de Acuario. A ese cambio, que se opera, según ellos, cada 2130 años, según sus exégetas, corresponderá el nacimiento de una nueva religión y la llegada de un Cristo, Acuarios, liberador. Esto es lo que dicen los que se atreven a decirlo. El gnosticismo es una racionalización de la fe que refiere la salvación del hombre a un conocimiento que es exclusivo de los que lo han descubierto, racionalizando, introduciéndose dentro de sí mismos, buscando la verdadera solución a los problemas que tiene el hombre. Es un conocimiento gnóstico, quiere decir eso, gnosis es conocimiento, los gnósticos son los que, según ellos, presumen de tener el conocimiento para resolver toda la problemática que tenemos en estos momentos en la humanidad. Bueno, señala, decía Ratzinger, que la esencia de la gnosis reside en el descubrimiento de una sabiduría primordial que no nos llega a nosotros de la Biblia, que no nos llega de la Sagrada Escritura, no nos llega de Jesucristo, sino nos llega de unos antepasados que para nosotros son prácticamente desconocidos. Se asocian aquí también oscuras mitologías, como por ejemplo, según dice Ratzinger, como uno de los caracteres del New Age, de la nueva era, la pretensión de poseer la llave del conocimiento. Como ha fracasado, comentábamos todo, ha fracasado, fracasaron los griegos, fracasaron los romanos, fracasaron los cristianos, fracasado el humanismo del siglo XVI, el romanticismo del siglo XIX, el comunismo incluso del siglo XIX. ¿Qué tenemos? No tenemos ya nada. Eso, hay que abocarse a mandar a volar el pensamiento que encontramos en los libros de filosofía. No han resuelto ningún problema. Esto no es completamente cierto, por supuesto. Una cosa es que no se resuelva el problema totalmente y otra cosa es que no haya muchas comienzas de resolverlo. Es una cosa como muy diferente, ¿no? Entonces, naturalmente que hay cosas muy importantes que no pasarán nunca en Platón, en Aristóteles, en San Agustín, en Santo Tomás, en el tomismo. Por supuesto, hay aspectos del racionalismo que son aceptables, aspectos del escepticismo que podríamos hasta cierto punto admitir. No se puede rechazar en bloque. Porque, de hecho, estos señores que quieren resolver el problema de la humanidad, en el fondo, la redención, vamos a decirlo sin miedo, la redención, o la encontramos en Cristo o no la encontraremos en ninguna parte. Y, por supuesto, tampoco en el New Age. Hoy parece que el New Age está un poquito de capa caída. No tiene por qué. Vamos a ser sinceros. Porque, ¿qué nos queda hoy del New Age? De la nueva era, yo diría que nos queda lo que queda siempre, la economía. Las tiendas que te dicen en el New Age, los lugares donde puedes llegar a sentirte tranquilo, porque es un espíritu New Age, porque es un espíritu New Age, unos cuadros New Age, una música New Age, una literatura New Age, que te hacen sentirte tranquilo, respira hondo, profunda, no te preocupes más de nada, la solución la tienes dentro de ti mismo, todo este tipo de cosas. Entonces, acabamos, en ocasiones, en una especie de frenesí religioso que parece anunciar, parece, la caída del secularismo. Es decir, las respuestas que tenemos ahora de lo que podríamos llamar secular, de la industrialización, de la revolución industrial, no nos han traído la felicidad. Se siguen suicidando los niños, más que antes, los jóvenes más que antes, y los maduros más que antes. La ONU ha advertido, hace unos años, del problema del crecimiento de los suicidios a todos los niveles y en todos los países, en unos más y en otros menos. Uno se pregunta, pero no que estábamos ya en la felicidad, no que la felicidad ya ha llegado a nuestras partes, ¿por qué la gente se sigue suicidando? Porque no ha resuelto su problema fundamental, que es el problema de la felicidad, o que lo quiere encontrar, pues caminos realmente como muy equivocados. Y claro, el asunto no funciona. Ahí está el problema. Personas que están en esta onda, vamos a llamarla así, los nombres de New Age, son Marilyn Ferguson, Sir Reg Madline, Fridjot Capra, Ralph Abram, Patricia Mische, John Climo, Bibliografía, la famosa conspiración del acuario, que es de 1980, de Marilyn Ferguson, hace una espiritualidad global, de Patricia Mische, fundadora de la Sociedad de Educación Global, GEA, el Tao de la Física, de Fridjot Capra. La nueva age rechaza la filosofía y la religión de la vieja época, que incluye tanto al cristianismo como al pensamiento clásico, occidental y moderno. No pensemos que solamente ataca la religión cristiana, ataca toda religión pasada, presente y futura, que no sean ellos, que además no es una religión. Pero ¿qué le vamos a hacer? En New Age, la nueva era, rechaza la filosofía y la religión de las épocas pasadas, y también de las presentes, que vemos que siguen sin darnos solución. El problema está en si realmente no hemos, en definitiva, rechazado la verdad y nos hemos quedado sin nada. Eso es lo que sucede. Hemos tirado el cristianismo, los diez mandamientos, y los derechos humanos los estamos tirando a la papelera. Y la consecuencia es, vean ustedes, el panorama en cualquier periódico, aparte del fútbol, aparte del tenis, o aparte de las últimas competiciones de tipo de básquetes, el Madrid en el último minuto, etc., unos saltos que demuestran que la gente es tonta. Porque, bueno, está muy bien, yo no digo que... El emocionalismo, que prima en nuestros días, pues es poner... ... 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 Puede hablar de cómo ellos hablan en ocasiones de que hay que seguir el camino interior. De hecho, el gnosticismo es eso, es penetrar dentro de mí mismo por caminos que ellos te lo señalan, de modo que tu yo se vaya diluyendo en el azmán, en el todo. Vamos a ver que esa es parte de la filosofía que tiene este dichoso movimiento. Y claro, esto es una cosa muy peligrosa. Cuando se pisotea la razón y se deja que la emoción, el emocionalismo campe por sus respetos, es muy difícil que lleguemos a soluciones correctas, que no sean tan destructivas como dicen ellos que son las anteriores. Entonces, algunas características del New Age. Nace a mediados del año 70 del siglo pasado. Ya ha llegado el momento, hemos visto, ha pasado, tiene una trayectoria y podemos ver qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado, qué es lo que dicen y qué es lo que decimos nosotros. Es un movimiento pluriforme, tiene muchas formas, no estructurado. Es una corriente fragmentada en cientos de grupos pequeños que se expresa en libros, que se expresa en revistas, que se expresa en música, que se expresa en librerías y que plantean enfoques coincidentes en diversos centros de interés. Se sitúa en una atmósfera gnóstica y esotérica. ¿Qué quiere decir eso? Lo hemos explicado ya en alguna ocasión. Gnóstica. La solución es por vía de conocimiento interior. Gnóstica. Esotérica. Hay que distinguir esotérica con S de X con X esotérica. Cuando decimos que la masonería, de la que hablaremos algún día, es una corriente esotérica, queremos decir que estos señores tienen un grupo, admiten un grupo, un conjunto de verdades que solamente ellos conocen, solamente ellos interpretan y solamente ellos enseñan. Esotérica esotérica. Es para los de dentro, para los que ya están agrupados, para que dieron el paso de entrar, diríamos ahora de salir de, como dicen, la que está tan de moda, lo de salir del armario, ya salieron del armario y entonces se hacen esotéricos. ¿Y qué es el X con X? Es para no asustar a la gente, para no espantar al entusiasta, entonces dicen cosas puramente suaves. Para el pueblo. Para el pueblo. Eso la queda la masonería. ¿Por qué? La masonería, las verdades de la masonería, las saben solamente ellos. Y hacia afuera dicen un montón de cosas. Puedes tener hijos, puedes tener la religión que te dé la gana, somos una corriente filantrópica, amamos la humanidad, sí, pero nos amamos la humanidad, pero odiamos al que tiene un catarro al lado. Eso es el esoterismo. Bueno, hay que tener un poquito de cuidado con esto, ¿no? Esto se manifiesta de muchas maneras. En 1989, la Congregación para la Autrina de la Fe emitió una carta sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, previniendo sobre ciertos métodos ascéticos tomados del hinduismo, del budismo. Mediante ellos, la vida religiosa puede verse reducida insensiblemente a una psicoterapia en procura del bienestar global. Mientras los tratados de ascética tradicionales son objeto de un piadeoso olvido, reverberan coloridos manuales que prometen la paz interior mediante la meditación de Doña Pachita, una chamana mexicana o la curiosa meditación taoísta de la risa. Hay de todo. New Age aparece como una ambigua búsqueda de la interioridad por un hombre preocupado, enajenado, asustado, que desea confusamente una religión que le resuelva verdaderamente sus problemas, algo trascendente a él mismo. Se trata evidentemente de una relación contra el nacionalismo cartesiano, predominante en muchas corrientes culturales como el positivismo, el empirismo y el idealismo. Todos ellos pueden ser considerados como los configuradores de un monstruoso ajedrez, como dijo Ernesto Sábato, al mundo moderno en cuanto producto del leumonimismo. Eso es lo que rechaza el New Age. Prima, como les acabo de comentar, es emocionalismo. ¿Qué nos dice algunas características que veníamos comentando? Ya hemos comentado cómo anuncian el advenimiento de la era acuario. Acuario. ¿Qué es el acuario? A ese cambio que se produce cada dos mil años o cada dos mil ciento treinta, según los exégetas, corresponderá el nacimiento de una nueva religión y la llegada de un Cristo acuarius liberador. Continuaremos hablando a continuación, después de este descanso, del punto de partida, que es lo que dicen un poco más concretamente ya estos señores. ¿Qué es el acuario? Como les decía, el punto de partida es un rechazo de la filosofía tradicional, de la religión, de la vieja época, si llaman un poco la religión cristiana, que incluye tanto al cristianismo como una buena parte del pensamiento moderno occidental. Consideran que Occidente siempre ha considerado, ha entendido el universo como una dualidad, creador y creatura. Esto se lo cargan de un plumazo. No hay creador, solo hay creación. Todas las criaturas somos creadas, estamos, punto. La humanidad es una, la división entre el yo y los demás es totalmente aparente, todos somos subpersonalidades de un único hombre originario. Y claro, esto es peligrosísimo porque entonces resulta que no hay responsabilidad ni mérito personal. Este es un primer problema que vale la pena tocar. O sea, te están librando de la culpa, tú no eres culpable de nada, porque no eres nada, siendo todo. Estás como nada en el todo y por tanto no tienes responsabilidad de nada. Es muy bonito. La naturaleza y la humanidad son una sola cosa. Es una barbaridad. Somos el universo, sí, somos parte del universo, pero el gato no es el perro y el perro no soy yo. Pero, para estos señores, esto es una tontería. Entonces, promueven una espiritualidad. Una espiritualidad en la que por ninguna parte se ve a un Dios personal. No digamos ya un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ninguna parte se ve a un Redentor como Jesucristo. Según John Climo, es el convencimiento creciente de que cada parte del único ser de que puede acceder al resto de sí mismo. Lo que equivale a decir que somos fragmentos del mismo ser universal. O como al final algunos, somos Dios, para acabar pronto. No te preocupes, somos Dios, tú eres Dios, yo soy Dios. Todos somos Dios. Qué diferente cuando San Agustín decía, somos divinos porque Dios nos ha hecho partir y perder una naturaleza divina. Pero solo Dios es Dios. Nosotros podemos decir que somos divinizados por el comunicador y nuestro Redentor que es Jesucristo. Pero decir que todos somos Dios, entonces pobrecito Dios. Si Dios tiene mis defectos y los tuyos y los del pájaro y los de la materia, entonces es un Dios que ya no podemos decir ni siquiera que es materializado. Es un no Dios. Es la realidad. Por eso es una tontería. Y claro, de aquí viene, si todos somos naturaleza, el culto no es a Dios. El culto es a la naturaleza. El New Age da culto a la naturaleza. Por eso los ecologistas suelen estar enamorados y en buena parte forman parte del New Age. No digo que todo ecologista sea New Age. Yo también soy ecologista. Hay que cuidar el ambiente. De acuerdo. Hay un ecologismo sano. Hay un ecologismo cristiano. Hay un ecologismo que precisamente nos puso Dios en el paraíso no para que lo destrozáramos, sino para que lo cuidáramos. Y no lo estamos cuidando. Pero eso no es porque Dios no lo haya dicho, sino porque nosotros le hemos hecho caso, que es una cosa muy diferente. Por tanto, hay que tener un poquito de cuidado con esto, ¿no? Se trata de, según ellos, haciendo meditación. Por eso hablamos antes de la meditación cristiana. La meditación cristiana es totalmente diferente a la meditación trascendental. La meditación china, budista, hindú y lo que tú quieras, nunca hay un otro yo. No es un hombre que habla con su Dios, ni un Dios Padre Espíritu Santo que habla con el Hijo, conmigo, que soy hijo en el Hijo. No. Es un todo en el que me diluyo y al que le otorgo todas las cualidades que yo, por ejemplo, pongo en Dios. Entonces, de ahí nace esa manía de que solamente respetando la naturaleza alcanzaremos una mayor armonía interna. Sí, es cierto. Pero no se trata de esa armonía interna que yo digo, o que el cristianismo me dice. Se trata de una armonía interna que, en primer lugar, está provocada por mi modo de ser. Y entonces va a ser muy difícil que nazca de mi ser, porque estoy negando al fondo de ser que tiene mi ser. Y esto no son palabras tontas. En cosmología hay un New Age que se llama Ralph Abram, que señala que sin caos continuo no puede haber creación continua. Y que el caos y el orden son inseparables en el universo. Recordemos que la filosofía griega comenzó precisamente cuando se rechazó esto. Los griegos hablaban de un cosmos, de un mundo desordenado, donde el hombre llega a poner orden. Entonces, el caos se convierte en cosmos por la fuerza no creadora, pero sí, en cierto modo, redentora, entre comillas, mía y tuya. Porque para nosotros esta posibilidad nos la ha dado Dios. Dios ha hecho el mundo, nos ha puesto en el mundo para que lo cuidemos. Eso es correcto, completamente correcto. Pero decir que el mundo soy yo, que el mundo es Dios, y entonces hacer de la ecología la diosa, ¿por qué cuidar el universo porque somos el universo? Estamos cayendo en un egoísmo trascendental tremendo, ¿no? Yo tengo que cuidar el mundo porque el mundo soy yo. Yo tengo que cuidarme yo porque yo soy el mundo. Bueno, es una tontería, con perdón de estos señores. La no seología. Hay un autor de estos que dice que si Lutero propugnó el libre examen de las escrituras, el New Age va mucho más allá y propone el libre examen, pero no de las escrituras, de tus pensamientos, de tus intuiciones, de tus percepciones, si no hay distinción entre el yo y el otro, el sujeto y el objeto, entonces todo dentro de la mente-cerebro, entonces no hay razón para seguir siendo esclavos del vínculo entre perfección y mundo físico, y todo es igual. Pero claro, romper la dualidad que tiene el hombre con la naturaleza, a partir de la propia naturaleza, es hacer rodar las cosas por un camino que no tiene mantenimiento, por un camino que no está doquinado, por un camino que es radicalmente falso. De ahí el cuidado que hay que tener con estas cosas para no caer en tonterías, porque entonces nos vamos deslizando poco a poco a una realidad que ya no es la realidad en la que estamos realmente inmersos. Entonces, ¿qué o en qué consiste esta nueva religiosidad que ha llegado en buena parte de Estados Unidos? ¿Es una religión de encargo? No, es el encargo de que tú fabriques tu propia religión. Y, con métodos comerciales, como ya sabemos, dice, no, nada de convertirse, aquí no buscamos conversiones. No es cierto que tú te hagas conversiones, no, 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 no. No te hagas conversiones, simplemente tú escoge. Por eso yo suelo decir que el New Age es una especie de, digamos, de supermercado, de todas las opiniones religiosas que hay en el mundo, para que tú escojas, tú hagas con esos elementos tu propia religiosidad, por llamarlo de alguna manera. Según Newsweek, que es una revista americana, primero se trata de una religión a la carta. Es decir, rechaza etiquetas previas. Se sitúa por encima de todas las denominaciones tradicionales, cristianismo, judaísmo, etc. El hiperindividualismo espiritual lleva a que solo importa lo que esa religión ofrece al que se acerca a ella. No se trata de una fe determinada, sino de ir haciéndose una religión a la propia medida. De la religión católica me gusta la penitencia, y a la forma de que hacen penitencia, bien, me quedo con eso. No me gusta la trinidad, mando a volar la trinidad. No me gusta la oración, mando a volar, ¿no? Entonces, es característico del New Age el no tener un concreto o una concreta estructura religiosa. Rechaza un cuerpo de doctrina concreto. Bueno, si te gusta el sueño místico, pues cógelo, no pasa nada, no pasa nada. Las creencias que se admiten son etéreas, o sea, no son concretas, y por tanto no exigen una adhesión firme. Otra cosa importantísima, no se admiten exigencias morales ni prohibiciones. Entonces, aquí están hechos otra vez, no existen actos morales, sino calificación morales de esos actos. No existen hechos morales, sino calificación moral de esos hechos. Tu hecho es moral, ¿por qué? ¿Por qué es tuyo? ¿Por qué es tuyo? Así de tonto y de concreto. No se admiten prohibiciones. Por supuesto, no hay mandamientos, desaparecen los mandamientos. No hay disposición de cambiar de conducta. Esto es otra cosa como muy curiosa. Ni se desea hablar, no se habla nunca de obligaciones ni de responsabilidades. Nadie quiere saber nada de pecado personal, ni lo oyen, ni lo quieren saber. En realidad, lo que pasa es que las nuevas iglesias protestantes se están adaptando a las características de este público. Un público que no quiere saber nada de lo que no sabe. Que no quiere hacer nada de lo que dicen que es pecado, que es obligación. Que quiere pasarla bien, dormirse a tiempo, sin pastillas, cosa difícil por el camino que van. Y por supuesto, claro está, ya se pueden ustedes imaginar que lo que está diciendo el Papa de preocuparnos por el otro, del amor a los demás, de la responsabilidad, de lo que hemos oído mil veces en la Iglesia Católica, hacernos alfombra para que lo más fíjense blando, poner el corazón en el suelo, para que no haya nadie que se sienta descartado. No, 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 no. Eso ni lo sueñan, ni lo sueñan. Es, por tanto, como un supermercado, es una religión para el que le pegue la gana. Por eso vale la pena, para ir concretando un poquito más, que nos preguntemos, pues algunas de estas cosas que muchas de ellas son repetidas. Es moda de un fin y de un comienzo de siglo. Una nueva religiosidad light. Religiosidad a la carta, sin exigencias morales, prohibiciones ni culpabilidades, sin cuerpo doctrinal. Religiosidad sí, Dios personal no, monoteísmo no, una espiritualidad difusa para un hombre vacío. Yo digo que el New West es como el agua, incolora, inodora e insípida. Nebulosa que contiene esoterismo, ocultismo, pensamiento místico y mágico sobre los secretos de la vida y una miaja de cristianismo, todo mezclado con ideas de la astrofísica. Sentimiento religioso un poco narcisista, algo romántico y bastante superficial. Supermercado de la religión es donde cada uno toma lo que le gusta y deja el resto. Un milenarismo para el año 3000 o para cuando quieras. No tiene fundador, no tiene libro sagrado, no tiene estructura jerárquica, no tiene pensamiento filosófico propio, no tiene dogmas. Es una conspiración pacífica, como la llaman ellos mismos. Quieren un cambio radical del mundo mediante una revolución pacífica. El nombre de Alice Bailey, 1880-1941, teósofa, está ahí. Pero claro, todo esto supone un cambio de lenguaje. En algún otro punto, en algún otro libro he tratado, lo importante es que esté en un lenguaje que realmente las palabras digan lo que son, lo que indican, y no lo que yo quiero que digan. No tiene fundador, no tiene libro sagrado, como acabo de comentar. Es una conspiración, vuelvo a repetirlo, pacífica. Y fuentes. Ya lo hemos visto, una subestructura jurídica, falsa, científica, falsa. Las religiones orientales, tomadas en lo que les apetece. La nueva psicología, la astrología. Para otros, hay unas raíces esotéricas, orientales, socioculturales, psicología moderna. Una pretendida base científica, el holismo. El holismo quiere decir que todo es todo. Piensa globalmente y actúa localmente, que se dijo por Canadá. Bueno, una que conocemos todos de Canadá. El que habló de la globalización. Pues, hombre, aquí habrá que recordar lo que dijo el Papa. Vamos a buscar una globalización de la caridad, que es lo que hace falta, realmente, ¿no? Características. Lo voy a recordar. Panteísmo. Todo es Dios. Yo soy todo. El todo soy yo. Holismo. Globalización. Nueva conciencia. Sin dogmas. Nueva conciencia. Sin castigo. Nueva conciencia. Sin responsabilidad. Sincretismo. Orientalismo y reencarnación. Hablaremos un día de la reencarnación. Ya he comentado cómo. Cómo vamos a hablar de reencarnación si resulta que somos el todo. El todo se va a reencarnar. Cómo vamos a hablar de reencarnación si no se cree en el alma, si no se admite el alma. Cómo pasa, por ejemplo, en una buena parte de la India, de China. Cómo se va a reencarnar el polvo. Se va a reencarnar. La reencarnación requiere vida. Y la vida requiere alma. Por lo menos animal o vegetal. Está clarísimo. El alma resulta esclava del cuerpo. Destruye la individualidad personal. El cuerpo no constituye ni viene. Es la cárcel, un poco como los antiguos, del alma. No hay responsabilidad personal. No hay pecado. No hay perdón. No hay culpa. No hay confesión, por supuesto. Entonces, hablar de estas cosas no tiene sentido. El ecologismo, pues sí. Hay que advertir que es bueno cuidarse de lo que nos rodea. Para poder vivir como Dios manda, ¿no? Como ya hemos comentado, son un poco pelagianos. En el sentido, Pelagio predicaba que todo era natural, que había que seguir la naturaleza y todo era bueno. Pues un poco van a estar en esa línea, ¿no? Todo lo que es natural es bueno porque es natural. Porque es mi natural, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Aparece también el feminismo. Jesucristo, cuando aparece, está totalmente desnaturalizado. En cambio, se habla mucho de los templarios, de extraterrestres, de guerrilleros, de gurús y de espiritismo y ocultismo. Y, junto a todo esto, lo que ya veíamos de un fuerte sentimentalismo, un fuerte subjetivismo, un fuerte milenarismo. Se cree que va a haber una época más nerviosa. Y manifestaciones culturales, pues ya las hemos visto. Música, cine, revistas, libros, radio, televisión, centros, etc. Impacto en la iglesia. Esto nos tiene que llevar a recordar que nuestra oración no puede ser superficial. La oración cristiana es un diálogo, no es un monólogo, como la hindú. Nosotros tenemos un Dios delante, personal, que nos hace personas. Mi persona no se ahoga en la persona divina, al revés. Se supera con la persona divina. Oración profunda. Cuidado con Antonio de Melo, el sacerdote oriental, hinduista, budista. Que, para el cual no hay pecado. Tiene cosas muy buenas y cosas muy bárbaras. El descenso al vacío. Eso es algo que hace un daño tremendo. Tiene ciertos aspectos positivos. Por ejemplo, el interés por lo espiritual. De acuerdo. El interés por la meditación, correcta, de acuerdo. El interés por la superación, de acuerdo. Pero el camino es radicalmente equivocado. Porque la oración no es una relación con Dios, sino con uno mismo. En todo caso, con el mundo, que soy yo. Por tanto, egocéntrica. Y esto, en el fondo, lo que hace es falsificar al hombre. Por tanto, esto no podemos tolerarlo de ninguna manera. Y tenemos que advertir del tremendo peligro que supone, en nuestra época, el que, movidos porque no sabemos explicarnos, no tenemos un poquito la solución, como que el problema moderno es un acertijo, que no tenemos los medios para resolverlo, pues entonces resulta que esto nos lleva a un fracaso total y a un fracaso terrenal. Y lo malo es que, como al cielo hay que llegar desde el suelo, si no tenemos suelo, va a ser muy difícil que demos el salto al cielo. Hace falta suelo para llegar al cielo. Pero no hay que confundir el cielo con el suelo, ni el suelo con el cielo. Esto es una cosa que es muy importante y que deberíamos de tener un poquito de cuidado, porque me parece que actualmente no se tiene. Por tanto, me gustaría, para ir terminando este tema, hablar un poquito de que se trata de una espiritualidad confusa y difusa para un hombre vacío, confuso y difuso. La mejor manera de luchar contra este modo de pensar es una personalidad fuerte, una personalidad madura, una personalidad donde se respete a la individualidad, donde se respeta a la socialidad, donde se respeta a un hombre, una persona, con sus dos dimensiones, la irrepetible que es el yo, y la repetible que es la naturaleza. Eso es lo que es el hombre. Una biunidad, como ha dicho el Papa, una dualidad en un uno, una sustancia que tiene una dimensión corporal y una dimensión espiritual. Hay que respetar el cuerpo, hay que respetar el alma, y hay que respetar la unión sustancial del cuerpo y del alma. Entonces, acertaremos con lo que es la persona, aceptaremos con lo que es el hombre, y podremos salvar las contradicciones en las que caen estos movimientos modernos que, huyendo de la solución cristiana, porque en el fondo eso es lo que sucede, buscan una solución amarrándose a todo lo que hay posible en el mundo que pueda tener un sentido positivo. Pero aparece, vamos, realmente un mejunje que no se puede de ninguna manera tolerar. De ahí el que hemos de tener cuidado cuando, en reuniones, en conferencias, en nuevas modalidades de la religión que se nos presentan, aparecen cosas de este tipo. Hay que, pues, un poquito levantar el ojo, hay que pelar la oreja, como dicen, no vaya a ser que nos estemos metiendo por un camino equivocado. Por eso hay que recordar a lo de siempre, hay que recordar el credo, hay que recordar los mandamientos, hay que recordar los sacramentos, y hay que recordar el culto, no a la naturaleza, al autor de la naturaleza, no a un Dios vago, a un Dios concreto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una trinidad de personas en un Dios sustancialmente único, esencialmente único. Ahí tenemos que llegar, si queremos no perder realmente el curso de nuestra vida. De ahí que, vale la pena que vayamos terminando, comentando, o considerando la nueva era como una pseudo-religión, a la medida de cada cual, en la que se conjuntan, como hemos visto, un montón de errores del pasado y del presente. Ante el peligro de la nueva era, es muy bueno, tener muy claras las diferencias, entre la nueva era, lo que enseña la nueva era, y lo que decimos los cristianos. Que podemos resumirlo, en una serie de puntos, que, si me permiten, los voy a ir comentando poco a poco. Primer punto. ¿Qué nos enseña la Iglesia Católica? Partimos de la fe, que nos hace comprender a Dios, y a toda una realidad, creada por Dios. El panenteísmo, es cristiano, puede tener un sentido cristiano. Parenteísmo, es cuando afirmamos, que Dios, está presente, en todas las cosas, pero no se confunda, con ninguna de las cosas, en la que está presente. Dios, está haciendo, que el oro sea oro, que la plata sea plata, pero no es, ni oro, ni plata. Eso, es el panenteísmo. Dios, presente, en todas las cosas, por potencia, por presencia, por operación, pero que no se confunde, con ninguna de las cosas, que es lo que pasa, generalmente, en las regiones orientales, que todo se confunde. No hay nada que creer, eso es lo que enseña la nueva era. Solo, que no tenemos luz suficiente, por falta de desarrollo adecuado. Ellos piensan, que todo lo que nos pasa, es porque no hemos profundizado a fondo. Nosotros le decimos, que ya hemos profundizado, y tenemos la profundización a fondo, en la iglesia católica. La iglesia católica nos habla, de un dios personal, un dios trino, y personal, que es distinto de la creación. En cambio, la nueva era, todo es dios, la única realidad, es un dios impersonal. Un mundo con personas impersonales, por llamarlo contradictoriamente, pero es lo que dicen. Tercero, nuestra fe, es el punto de arranque, para que dios, nos revele toda la verdad. Nueva era, la ñosis supera la fe, no es la fe, por la que conocemos, es la ñosis, por la que el hombre conoce. Cuarto, la fe, es una gracia de dios, nueva era. la fe, que más bien es la ñosis, es superior a la fe, por la que se conoce. Todo, no es racional. No es racional, por lo tanto. Al contrario de que, la fe sabemos, que no es racional, pero sí es razonable, la fe católica. La verdad de la fe católica, se asienta, en el sujeto de la verdad, que es la inteligencia. Por lo tanto, aunque la verdad, nos venga de dios, se sujeta, en una inteligencia, que la juzga razonable. En cambio, la ñosis, cree que es superior a la fe, por la que se conoce todo, y no es racional. La razón no sirve para conocer. Se cargan, lo que es más humano, que es la razón. La ñosis, desarrolla, el personal, nuestras capacidades, dicen ellos, por nuestro esfuerzo personal. Nosotros decimos que no. Que, la fe se desarrolla, con la gracia de dios, con la ayuda de dios, mediante los sacramentos, y mediante la oración. El esfuerzo personal, también estamos de acuerdo en eso. Pero no es un desarrollo solo, de mi yo, sino es yo conmigo, y dios conmigo. Eso es un poquito lo importante. Y, bueno, vamos a dar un poquito de espacio, y seguiremos terminando, en los minutos que nos quedan. En definitiva, toda criatura tiene que conocer, amar y servir a dios, especialmente el hombre, hecho a imagen y semejanza de dios. El hombre es llamado y admitido a la comunión con dios, sin dejar de ser la persona que es. Existe la posibilidad de que el hombre libre se revele contra dios, eso es el pecado. Existe el pecado. El hombre necesita ser redimido. Jalándonos de las orejas, no nos vamos a levantar del suelo. Jesucristo nos redimió con su vida, con su pasión, con su muerte y con su resurrección. Es la redacción objetiva. Y la redacción subjetiva es que yo me tengo que conectar a través de los sacramentos con ese dios que me redime. En el nuevo es, en la nueva era, nada es creado ni sometido, solo el hombre necesita simplemente hacer evolucionar su conciencia por la meditación e inserción en el todo cósmico. Una vez que el hombre se pierde en la conciencia universal o cósmica, es su situación final o nirvana. Uno deja de ser individuo o persona para perderse en el todo. O sea, el no es acaba en la aniquilación de la persona. La creación acaba en la deificación de la persona. Hay una iglesia que administra la redención a través de los sacramentos. Solo existe la ignorancia para ellos o la enfermedad. No existe el pecado. No se necesita ningún redentor ni Jesucristo. El hombre solo se autorrealiza. No hay iglesia ninguna. La conciencia de cada uno lo define todo. No existe el cielo y el infierno. Quien muere sin desarrollarse tiene que reencarnarse una y mil veces hasta que alcance su desarrollo final. El camino para desarrollo pleno es la gnosis y para llegar a ella la meditación. La vida es una autoliberación o autorealización sin recurso a nadie ni a nada que sea exterior a nosotros. La psicología es uno de sus componentes. La psicología es el estudio del alma y de sus manifestaciones y actividades. Lo que no nos dicen es dónde viene el alma y qué tipo de alma es. En cambio, el cristianismo concibe la vida como un camino para llegar al cielo, mientras la vida es sacramental y la vida de oración. Concebimos la vida como una salvación realizada en Cristo Jesús. Nadie se autolibera. El hombre es liberado por el amor de Dios en Cristo Jesús y santificado por la labor del Espíritu Santo. Cristo Jesús es la fuerza, energía personal por el Espíritu Santo que se nos da. Por lo tanto, la nueva era es una, iba a decir, piadosa mentira. Vamos a quitarlo de piadosa y dejar mentira que es capaz de quitar la piedad del hombre. Y entonces nos deja como náufragos en un mar en el donde no tenemos absolutamente nada que asirnos más que a nosotros mismos. Eso no lleva a la salvación. Eso lleva precisamente a la desesperación. Por lo tanto, darnos cuenta de cómo un camino equivocado puede llevarnos no a la salvación, evidentemente. Sino a la mentira, a la desesperación y, en el fondo, a la frustración. La nueva era termina en frustración de la persona. O en esas personas un poco incoloras, inodoras e insípidas, como el agua, que a veces encontramos en nuestra vida, que no esperan nada más que a pasarlo bien. No tienen complejos de ningún tipo. Ellos viven cuando lo único que hacen es resbalar por la superficie de la vida. Para no resbalar por la superficie de la vida, dejemos estas teorías, que además son verdaderamente brutales y las analiza uno a fondo, y vamos a elegir ese camino de 20 siglos, que ha superado y sigue superando, y que nos dice que la raíz de todos los problemas está en que hemos olvidado los 10 mandamientos, y en que con los 10 mandamientos estamos olvidando los 30 derechos humanos. sin derecho apoyado en la moral, a moral apoyada en la religión, y la religión apoyada en el cristianismo, no llegaremos a ninguna parte.